Obras en la ciudad de Canelones beneficiarán a 11.000 personas. Se llevó a cabo la inauguración de alumbrado público y de una estación saludable en Toledo. El primer Encuentro Nacional de Cultura Viva Comunitaria se desarrolló en Las Piedras. Se realizó la segunda marcha por la diversidad. Mi nombre es Ángel Sosa. Yo soy de Canelones, de la zona rural de Canelones. Yo empecé hace cuatro años y poco, un poquito más. Hice un curso largo en el servicio de veterinario remonta del ejército. El casco de los caballos es muy importante para el caballo deportivo. Y el herrado lo que hace es proteger al casco de golpe y de gastes que se generan en el suelo. Se previene lesiones del caballo, ya que el pie del caballo es algo muy complejo. Tiene articulaciones, tiene ligamentos, huesos y muchas cosas que se pueden lesionar. El caballo desde que nace ya se puede hacer un desbasado, que es importante para el caballo, para ir mejorando la plombo del caballo, para que más adelante ese caballo va a ser deportivo, para que se pueda hacerlo de la mejor manera. Después, meterle hierro al caballo capaz que a los dos años. Cuando se empieza la doma, cuando se empieza a trabajar el caballo, es importante que el caballo sea aterrado. Hay caballos que desconocen y las primeras veces caminan como raro, pisando huevos, como se le dice comúnmente. Generalmente, una vez al mes, es recomendable, porque se modifican los aplomos del caballo y ahí vienen lesiones y otra patología más. Con un mal herraje podés perder el caballo a muerte, vamos a decir. Podés perder el caballo con un mal herrado. Está el herrado francés, que se llama, que el herrado francés es con cuchillo. O sea, al herrar con cuchillo es un patero, que el patero es el que te ayuda, te levanta las manos y las patas para hacer el trabajo. Mi compañero, Legui Rivero, que hace tres años más o menos que trabaja conmigo, él también a su vez, erra caballo. Él puso la mano sobre el anca por si el caballo te patea. Él, a su vez, embujar el caballo y embujarse el mismo para protegerse el mismo. Y el trabajo que hace él es importante por el tema de que él agarra la pata del caballo. Yo no hago mucha fuerza, me protege con mi espalda, haciendo un trabajo que para mí es importante. Después está el herrado inglés, que es el herrado inglés con tenaza y gubia. Yo uso los dos para la mano. Uso el herrado inglés, vamos a decir, y con las patas hago más herrado francés. Lo más importante, primero que nada, el culero, que es para protegerse uno, para trabajar más cómodo y para proteger una vena importante que pasa por acá. Para desbazar el caballo, para preparar el casco para poner la herradura, uso la tenaza de basar. Después la gubia, la gubia la uso para desbazar y limpiar la palma. La cofina es para limpiar el casco, la muralla. La tenaza de corta clavo, o de extraer herradura también, que la uso para las dos cosas. La remachadora, que es para remachar el clavo de pie finalizado del herrado. Martillo de herrar, con la parte de atrás se corta el clavo. El martillo de basar y el cuchillo de desbazar. Una tenaza de sacar clavo, cuando hay un clavo que esté medio arrimado o que esté mal clavado. Esto es un corta remache, que es para sacar el remache de un caballo cuando ya está herrado. Yo uso tres pies y apoya pata. Este es para apoyar las patas de atrás del caballo. Después, algo importante también es el yunque, que es para acomodar la herradura, que es la maceta de forja. La moladora, que la uso para hacer biselados en la mesa. Se coloca la herradura acá arriba. Y la trabajo con la moladora, le hago biselados para prevenir lesiones del caballo. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el casco del caballo. Ahora le voy a sacar el remache, para poder sacar la herradura. El rato del caballo completo, una hora, una hora y poquito, más o menos, para hacer el trabajo bien. Ahora sí, esto es muy importante, que es mirar los aplomos del caballo, para ver qué es lo que tenemos que hacer. Para ver de dónde tenemos que sacar y de dónde no, para poder balancear el caballo de forma correcta. Limpiamos la palma. La herradilla está bien, la sacamos un poco nomás. Le paso la cofina para acomodar un poco el casco, para que quede de la forma correcta, para poder colocar bien la herradura. Lo más común es, por lo general, primero que nada, los balances. Bichar el caballo que esté bien aplomado y después corregir los balances, es algo muy común. Acá estaría finalizado el de basado. Ahora revisarlo, a ver si quedó bien. Si hay que sacarlo un poco más o no. Lo más común para el caballo de trabajo es el hierro. Después para el caballo de carrera se usa el aluminio también. El caballo deportivo de carrera necesita herradura maliviana, entonces por eso se usa el aluminio. Este caballo tiene una mano chiquita, un casco chico, sería un número 2 más o menos, herradura. Los caballos, igual que la persona, tienen pie derecho, pie izquierdo. Y la herradura también, miren, para pie derecho, pie izquierdo. Hay que revisar la herradura para saber cuál es para cada mano. La revisamos para ver dónde tenemos que acomodarla. La llevamos al yunque. Le hacemos la pestaña, la herradura. Otra cosa importante también es que los clavos van de la línea blanca que se ve acá. Esto que está acá, la línea blanca. Los clavos van de la línea blanca para afuera. La línea blanca para afuera es tejido muerto. De la línea blanca para adentro hay tejido sensitivo. Si clavos para adentro podemos hacerle mucho daño al caballo. Después de haber visto que la herradura está bien, le voy a hacer la ajustura francesa, que se le llama, que es la que va dentro de la parte de dentro de la herradura, que es para prevenir lesiones en la palma del caballo, para que la rueda no toque la palma del caballo, que es donde está más sensible el caballo. Y un beselado por fuera, para que el caballo no se desprenda de la herradura. Lo que es el caballo en sí y después recién empezaba a aprender lo que es el herrado y eso. Lo más importante que hay que saber, si querés dedicarte a agarrar caballo, es conocer el caballo lo que es como especie. Porque tenés que saber con quién está trabajando, cómo son las reacciones de ellos para trabajar más seguro. Ahora estoy haciendo una moquita para poder remacharlo. Esta la tenés a remachar. Y acá lo que vamos a hacer es remachar la herradura, el clavo, para que la herradura no se desprenda fácil. Ahí quedó pronto el herrado del caballo. La pata lo que tiene es la diferencia con la mano del caballo, que se puede ver ahí. La mano redonda es más llana la palma, vamos a decir. Porque la mano lo que hace es soportar el 60% del peso del caballo. La pata es solamente para impulso del caballo. Soporta un 40% del peso y es más para impulso. Por eso la pata es más ovalada y es más cóncava la palma. Más de un centenar de vecinos asistieron a la jornada de presentación del proyecto de consolidación de la periferia urbana de la ciudad de Canelones. Esta obra de casi 9 millones de dólares, que es en gran parte financiada por un programa de OPP, con una contrapartida de la Intendencia de Canelones, pretende eliminar gradualmente las desigualdades entre el centro de la ciudad y los barrios periféricos. Fundamentalmente se trata de un proyecto que va a mejorar desde el punto de vista de todo el sistema de drenajes a esta zona, que también obviamente beneficia y extiende esta inversión en términos de mejora de la calidad de vida, las condiciones materiales también de la ciudad para el conjunto de Canelones, pero también implica, además de los enejes pluviales, el cambio de estándares en el tipo de pavimento. Los barrios a consolidar y calles principales a intervenir son Borbonet y Moreno, Parada Rodó, Barrio Olímpico, Parque General José Artigas, Barrio San José de los Troncos. Las calles principales, Martínez Monegal, Leandro Gómez, Hermere Gildo López, Calle Artigas y Calle Joaquín Suárez. Con la ejecución de estas obras viales, se beneficiará a una población directa de 11.200 personas. A través de los fondos que nos están llegando del gobierno central, no solamente en este proyecto vamos a avanzar, sino en otras cosas que también venimos trabajando en nuestro territorio, en nuestro municipio de Canelones, venimos teniendo un apoyo muy grande del gobierno central. A través de esta obra de consolidación, se mejorará significativamente la calidad de vida de la población residente en la zona y se generará un impacto positivo en toda la ciudad. Si estos recursos no los ponemos en una normalidad, pues encontramos otra forma de intervenir, por ejemplo con el fideicomiso, lo que es el tema de consolidación barriada, que ya no me voy a hablar, o con intervenciones de la parte de la ciencia, o la complejidad está en cómo hacemos para contemplar a cada uno de los rincones de un departamento que para avanzar tiene 30 municipios. Se llevó a cabo la inauguración de alumbrado público y de una estación saludable en Toledo. En esta oportunidad se encendieron 75 nuevos focos de 100 watts de sodio y se inauguraron cuatro estructuras para realizar gimnasia en la Plaza Nelson Mandela. Una de las finalidades de las estaciones saludables que se están instalando en los barrios canarios es luchar contra el sedentarismo. Estas estaciones también funcionan como punto de encuentro para toda la familia y son un lugar agradable para pasar un lindo momento en un entorno natural. En estos años hemos logrado muchísimo empezando por esta placita que esto acá era un monte y hemos logrado sacar la placita primero después hemos logrado los juegos y ahora estamos muy felices con el tema de la inauguración del alumbrado y de los juegos saludables. El encendido de las luces llevó a cabo en dos puntos el primero en el barrio Senda 5 donde se inauguraron 13 focos y el segundo en Villa Gaby donde se encendieron 62 luminarias. Es una senda de paso que une la ruta 6 con el camino La Chiva una calle que pasa a muchos vecinos y gente trabajadora y bueno, se ha formado un barrio a lo largo de los años que realmente estaban necesitando este servicio así que muy contentos con esta inauguración. Se celebró el primer encuentro nacional de Cultura Viva Comunitaria dicho encuentro fue organizado por la Red Metropolitana de Cultura Comunitaria y la Red de Cultura Viva Comunitaria de Uruguay participaron 60 colectivos de todo el interior representantes de todos los departamentos y 90 colectivos del área metropolitana Los talleristas se organizaron en tres grupos y trabajaron sobre tres ejes temáticos gestión de la cultura, planificación y legislación Nunca se había hecho un encuentro nacional y bueno, todo esto del Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria se está moviendo y Uruguay no estaba entonces vimos la necesidad de, bueno de encontrarnos, de vernos y de preguntarnos qué es lo que queremos con nuestra Cultura Viva Comunitaria Vinieron 60 colectivos de todo el interior y son 90 colectivos de Montevideo Las Piedras, La Paz, Canelones Tocanelones y la idea acá es sacar ciertos lineamientos para ir al encuentro en Ecuador El objetivo principal de este evento es que la gente se reúna para poder intercambiar ideas y generar teorías sobre la cultura comunitaria La realización de estos talleres surge gracias a que las redes de cultura se presentaron a un fondo concursable denominado Ibercultura Viva donde salieron favorecidos y de esta forma financiaron el evento Habla de un trabajo bastante silencioso y de mucho tiempo que han venido a los colectivos de cultura comunitaria a nivel del departamento que bueno, que tiene sus frutos con este encuentro pero no, si bien, igual también hoy es en Las Piedras pero ayer también se inauguró y el lanzamiento fue en el municipio G, en Colón en el Monte de la Francesa donde también hay un colectivo muy fuerte y estamos trabajando hace muchísimo tiempo Cierre del ciclo Beto Satrani con Mandrake Wolf en gira nacional interior El ciclo 2017 Beto Satrani llega a su fin el viernes 29 de septiembre a las 20.30 horas con entrada libre en el Complejo Cultural Politiama Teatro Atahualpa del Chopo El próximo viernes 29 de septiembre a las 16 horas se llevará a cabo el acto protocolar en conmemoración del 140 aniversario del municipio de Soca en la plaza principal de Zenón Burgueño entre General José Gervasio Ortigas y 25 de mayo Cada semana Enfoque Regional te muestra todo lo que acontece en varias ciudades y pueblos del departamento de Canelones donde nuestra gente es la protagonista ¡Gracias! Contigo hay más calles Hay más luces Contigo hay más cuidado ambiental Hay más obras y más desarrollo Contigo hay más canelones ¡Ponete al día! Ahora hay más facilidades con los nuevos planes de cancelación de deudas de contribución inmobiliaria por pago contado y por convenios Además, tu municipio se beneficia directamente con lo recaudado ¡Informate! ¡Contamos contigo! Gobierno de Canelones Un departamento para vivir Trabajar Disfrutar Y comunicarse El Gobierno de Canelones lanza su fanpage oficial en Facebook Intendencia de Canelones y su cuenta oficial en Twitter arroba idcanelones que se suma a su portal web www.imcanelones.google.uy Ahora, más conectados más cerca más juntos Gobierno de Canelones ¿Qué haces? ¡No seas malo! Soy yo, la naturaleza que te llama Decís que me querés y mirá cómo me tratás, ¿eh? Tirando basura en cualquier lado Si seguís así el ambiente se va a seguir poniendo espeso, ¿eh? La naturaleza te llama Aténdela Sin vos no hay buen ambiente Gobierno de Canelones avanzando en gestión ambiental El 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio Orgullosos de ese legado histórico hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano 1828 Toda la información consultas gestiones y reclamos en un solo número 1828 Teleatención Ciudadana El número de la Comuna Canaria En el marco del mes de la diversidad con un gran público y la bandera multicolor flameando el pasado viernes 15 de septiembre en Las Piedras se llevó a cabo la segunda marcha por la diversidad El encuentro dio inicio a las 19 horas desde la Plaza Valle y Ordoñas recorriendo una de las principales avenidas con un colorido desfile en el que la música y la alegría de los y las participantes fueron una constante La consigna de este año fue Nos mata la desigualdad de género aunque muchos manifestantes presentaron sus propias proclamas Participaron de esta marcha varios colectivos civiles y grupos organizados de todo Canelones quienes en conjunto con el gobierno de Canelones fueron los organizadores de esta fiesta La segunda marcha de la diversidad de las piedras es realmente un placer un orgullo que esté sucediendo toda organizada por los colectivos de la sociedad civil en particular el colectivo diverso de las piedras pero con muchísimo apoyo del municipio bueno nosotros hemos hecho de la intendencia por supuesto un montón de esfuerzo para que se pueda dar esto que bueno como todas las manifestaciones por la diversidad sexual en el mes de septiembre son una mezcla de reflexión hecha con alegría y bueno nos llaman a repensarnos a pensar en nuestros afectos y a pensar en aquella gente que por sus afectos o por su apariencia por sus decisiones la tenemos relegada de repente a un costadito por suerte en Canelones toda esa barra se ha venido realizando tenemos sociedad civil canaria de la diversidad sexual en un montón de lugares y bueno en ese mes de la diversidad que tiene un montón de actividades esta si se quiere claro que sí es una de las de mayor brillo porque las compañeras y los compañeros de las piedras así lo han logrado ¿no? la UTU de Nicolich realizó una feria gastronómica con el apoyo del municipio local y el gobierno de Canelones el objetivo fue integrar a las diferentes UTUs del departamento participaron de la jornada alumnos de diferentes centros educativos y docentes empezamos a en un pienso en principio con los alumnos de gastronomía y con los profesores y bueno primero íbamos a hacer algo menor y surgió poder reunir a todas las escuelas vecinas de acá de la escuela o sea de la región y bueno estamos en eso compartiendo este espacio entre todas las escuelas estuvimos estos días trabajando para traer ideas buenas y poder tener una amplitud grande de productos nuestra idea era que cada alumno de mi clase cada alumno hiciera una receta diferente un producto diferente tanto con levadura y con royal entonces ahí está la gran amplitud de productos que trajimos a la feria la intendencia de Canelones y la asociación de amigos del museo de la uva y el vino realizaron la presentación del vino del museo cumpliendo con el objetivo de preservar desarrollar investigar y difundir el patrimonio vitivinícola del departamento la iniciativa que han tenido desde acá desde Ana Vilela en frente del museo y de los amigos del museo del agua y el vino conjuntamente con INIFOP el tener un vino local del museo representativo de Canelones justamente hoy un día donde se festeja el día nacional de la bebida y el vino como bebida nacional y bueno creo que el museo no podía estar ajeno a todos estos hechos indudablemente la buena iniciativa de poder tener un vino representativo del museo